¿Qué quieres de mí? Voy perdiendo terreno Nada de lo que hace me resulta ajeno ¿Quieres verme sufrir? Mejor que está bueno De caras bonitas el mundo está lleno Mañana cuando te marches te echaré de menos Aunque sé que has venido a robarme a tu car moreno A tu car moreno, a tu car moreno Sé que has venido a robarme a tu car moreno A tu car moreno, a tu car moreno Sé que has venido a robarme a tu car moreno ¿Qué quieres? ¿Hablar contigo, mujer? Tú y yo ya no tenemos nada que hablar. Estás más guapa que nunca. Lucía, te voy a morir. Hijo de puta, vete con tu mujer y déjame en paz. Ya te buscaré. Sé que ha venido a robarme de azúcar moreno. Sé que ha venido a robarme de azúcar moreno. A azúcar moreno, a azúcar moreno. Que tengas suerte, Candelo. Muchas gracias. Sé que ha venido a robarme de azúcar moreno. Nunca me sucedió nada parecido. Soy como un pajarillo que cayó del nido. ¿Qué quieres de mí? Voy perdiendo terreno. Nada de lo que haces me resulta que no. Mañana cuando te marches te echaré de menos. ¡Viva, que se va el monstruo! ¡Aquí te vas a robarme de azúcar moreno! ¡Aquí te vas, cuáles! ¡Vá, cuáles! ¡Vá, cuáles! ¡Vá! ¡Vá! ¡Vá, cuáles! ¡Vá, cuáles! ¡Vá, cuáles! ¡Vá! ¡Vá, cuáles! ¡Vá, cuáles! ¡No se rompe el disproportionately! ¡Vamos! ¡No se rompe el valuation! ¿Por qué se va a dejar de margen? ¡No, no! ¡Por favor, no!